Así es, muchas gracias y muy buenos días, licenciada Ariela Cáceres, televidentes y oyente de noticias HCH Meridiano. A esta hora de la mañana, cuando son las 11 con 23 minutos, en las afueras, o es decir, un estacionamiento de una agencia bancaria, han llegado elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, y han interceptado al alcalde actual de Tatumbla, del municipio de Tatumbla, en el departamento de Francisco Morazán. Estamos hablando de Marco Tulio Casco Martínez, que para el año 2017 tenía el cargo de primer regidor del Partido Nacional de Honduras, y en las elecciones generales del año 2017 ganó las elecciones para ser el actual alcalde de Tatumbla, en el departamento de Francisco Morazán. Él se hacía acompañar de tres personas más, que no sabemos si son sus familiares o si son sus guardaespaldas, pero sí, la información que tenemos a esta hora de la mañana es que él se aprestaba a realizar un trámite en esta reconocida agencia bancaria, que está ubicado, hay mediaciones del boulevard Tuyapa, y de repente fue interceptado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC. Se nos ha dado a conocer los motivos del cual a él se le venía siguiendo o se le venía haciendo esta respectiva investigación, pero por el caso, porque es de impacto, no lo vamos a revelar, sino que vamos a estar haciendo contactos con el vocero de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, para que nos dé mayores detalles acerca de esta captura de impacto que se está llevando a cabo, o se está ejecutando a esta hora de la mañana en las afueras, o en el estacionamiento de una reconocida agencia bancaria. Como ustedes pueden observar en estos momentos, le están haciendo preguntas a uno de sus acompañantes, que es el que anda con una camisa de color rosado. Nuestro contacto a esta hora de la mañana con imágenes de mi compañero Gerson Ávila. Una vez que tengamos más detalles, estaremos ampliando esta noticia. De momento, retornamos con ustedes, compañeras. Buenos días. Bien, muchas gracias, compañera Jocelyn Flores. Ya le vamos a estar brindando mayores elementos, vamos a estar pendientes de lo que ocurra.